Clara Oquero, alcaldesa en funciones y candidata del PSOE a la alcaldía de Segovia. ¿Cómo está yendo esta campaña? Pues yo creo que muy bien. Es una campaña dentro de la normalidad democrática. Todos los candidatos estamos planteando nuestras propuestas, estamos en la calle, hablando con la gente, debatiendo lo que hay que hacer en una sociedad donde la democracia está normalizada. Es decir, estupendo, está yendo muy bien. Nosotros estamos presentes en los barrios, hemos mantenido reuniones sectoriales, en fin, comunicación, que también con todos los medios de comunicación, lógicamente, está yendo dentro de la normalidad la campaña. Bien. ¿Con su pérdida de la voz? Sí, es que justo el catarro que no he cogido en invierno lo he cogido en el momento más adecuado, en este momento, y me he quedado sin voz, luego la he recuperado. Claro, como la recomendación cuando alguien se queda sin voz es estar 48 horas sin hablar, y eso es imposible ahora, pues así estamos. Pero bueno, va todo adelante. Un breve balance, estamos pidiendo a todos los candidatos, un breve balance de las elecciones del 28 de abril. Bueno, imagínate, desde el planteamiento de los socialistas estamos muy satisfechos porque hemos ganado las elecciones y, de esta manera, hemos parado una posible coalición de derechas que hubiera hecho retroceder a este país, y más con algunos argumentos que oímos que sonan más hace 40 años que en la actualidad. Estamos muy contentos de que los socialistas vayamos a gobernar este país y podamos seguir impulsando los derechos y libertades y todo lo que tiene que ver con el bienestar social de los ciudadanos. En este bloque de la entrevista repasamos los principales problemas de la ciudad y, bueno, uno de los asuntos que más critican sus rivales políticos es el CAC. ¿Cómo está viendo el CAC? Bueno, el CAC es un proyecto muy ambicioso de hace años, del año 2006, que vino todos los fondos del CAC, vinieron de la Administración Central del Estado, derivados del Plan Avanza, que pretendía poner a Segovia en el mapa de lo que era. Entonces, hoy llamamos digitalización, entonces decía la Sociedad de la Información. La verdad es que llegó la crisis, nos quedamos con un edificio sin concluir y lo que he hecho yo desde la Alcaldía, pues, dar el impulso necesario para acabar el edificio. El edificio se está concluyendo ahora, que es el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial. Se han gestionado las primeras nueve empresas que van a ocuparlo, que tendrán su sede, entre ellas Indra. Me da igual decir MinSai que Indra. MinSai es 100% Indra y es una de las grandes tecnológicas del mundo, presidida por Fernando Abril también. Entonces, empezamos una etapa esperanzadora para la generación de empleo en general y, sobre todo, para el empleo joven, porque es verdad que el empleo derivado de las nuevas economías está más concebido para perfiles jóvenes. Indra ya está seleccionando jóvenes en Segovia, les ha llevado a visitar incluso la empresa y nosotros creemos que esto se va a convertir en la mejor oportunidad para el empleo que ha tenido Segovia en mucho tiempo. Hay que incorporar más empresas en los próximos años, hay que incorporar la pata del conocimiento, es decir, la universidad, y también formación en innovación e industria proveniente de la Administración Central del Estado. Y con eso habremos configurado un ecosistema de innovación que tiene que tener un efecto importante sobre la economía, el desarrollo económico de la ciudad y la generación de empleo. Por lo tanto, lo que empezó como un proyecto muy ambicioso previo a la crisis, que no pudo ser, se ha convertido en un proyecto más modesto, pero muy esperanzador para Segovia. ¿Cómo van las obras? Y otra de las cosas que critican mucho la oposición es que no hay papeles. ¿Cómo van las obras, por un lado, y las empresas que se supone que cuándo van a poder instalar? Las obras van bien, según los plazos previstos, estarán concluidas en torno a julio-agosto y a continuación empezaremos la tramitación del expediente para que esas empresas puedan ocupar el edificio. Desde el punto de vista administrativo, el Ayuntamiento no puede empezar la tramitación del expediente hasta que la obra del edificio no esté acabada. Esto es así. Por lo tanto, no hay papeles por eso. Pero ¿qué es mucho más importante que los papeles? Que el propio presidente de Indra, Fernando Abril, venga a una presentación con los directores de todas las empresas, de las nueve empresas, a Segovia, y dé la cara y nos diga claramente, y además está dentro de las estrategias de desarrollo de Indra, que van a crear en Segovia uno de sus centros avanzados de producción de software. Es decir, está toda una figura del mundo empresarial español, como es el segoviano Fernando Abril, en Segovia, diciéndonos claramente y comprometiéndose con este proyecto y con la ciudad. No creo que haya algo más valioso o más contundente, es mucho más contundente eso que tener un papel escrito diciendo hay papeles, hay declaraciones de voluntad e intenciones, lo que no se ha iniciado es el expediente, porque, como digo, no puede iniciarse hasta que la obra del edificio no haya concluido. Relacionado con la Segovia más digital, 5G, hay una plataforma que pide información. No sé qué tienen que decir a las críticas que hacen esta plataforma. Bueno, hay una cosa muy clara, y es que el 5G es la tecnología del futuro, la que avala la Unión Europea, la que va a implantarse a nivel europeo sí o sí, y son los organismos de telecomunicaciones nacionales e internacionales los que tienen que decidir al respecto. No el ayuntamiento, el ayuntamiento no tiene competencias. A nivel científico, a nivel técnico, está avalada. Luego puede haber opiniones, bueno, pasó cuando llegó el 3G, y el 4G también se decía que, yo qué sé, se iba a destruir el mundo. Yo puedo entender ciertas sensibilidades por el mundo tecnológico que está aquí ya, que se está asomando, que va a cambiar los modelos de producción, los modelos económicos, y va a generar empleos diferentes. Es decir, vivimos un momento de aceleración. El siglo XXI es un momento de aceleración en los cambios a los que no estamos acostumbrados, porque la humanidad ha ido evolucionando tecnológicamente siempre, pero el ritmo, la aceleración en los cambios que tenemos, que estamos viviendo ahora, no la hemos vivido nunca, y es verdad que cuesta, pero es así, y hay que estar preparados. Por eso nosotros hemos querido que Segovia esté preparada y el hecho de que Telefónica haya elegido tanto a Segovia como a Talavera de la Reina para la implantación pionera en España del 5G nos ofrece una ventaja competitiva. De hecho, ya hemos visto demostraciones de casos de uso, coche conectado, proyectos turísticos en realidad distribuida. Es decir, lo que yo quiero es que Segovia esté preparada para coger el tren del futuro, para que se generen oportunidades económicas y laborales para nuestros jóvenes y que no todos se tengan que marchar. Porque es lamentable, pero vivimos en una tierra, Castilla y León, que se despuebla. Ese es el mayor problema que sufrimos, el despoblamiento. Y hay que decir que quien ha sido responsable del gobierno en nuestra comunidad autónoma en más de 30 años ha sido incapaz de coger el toro por los cuernos y establecer una estrategia que frene esta sangría poblacional. Y ante eso, los ayuntamientos hemos hecho con nuestros medios lo que hemos podido. ¿Y en qué momento está ahora mismo las antenas 5G? ¿Cuántas antenas hay? No hay, no hay, se han podido ampliar en las antenas que hay. Estamos, el otro día decía Telefónica, en una de las presentaciones que Segovia hoy tiene las mejores telecomunicaciones de España. Y todo es por apostar por un 4G avanzado. Todavía no ha llegado el 5G, es decir, que no hay instaladas antenas nuevas. Bueno, no vamos a entrar en Huawei y la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero que toca de lleno el tema de recoger. No vamos a entrar en eso. Voy a preguntar por el PAE. ¿No ha terminado todavía de aprobarse la aprobación definitiva? ¿En qué momento está? Está en el punto final. En este mandato corporativo hemos decidido priorizar todas las labores del PAE. Reforzamos el equipo humano, el profesional, técnico, para sacarlo adelante. Dimos unas claras instrucciones de ir consensuando a nivel técnico con la Junta de Castilla y León todos los aspectos. Se ha trabajado muy bien. La mesa del PAE de todos los grupos municipales también ha trabajado intensamente y hemos llegado al punto final. De hecho, ya está informado positivamente desde la ponencia técnica y va a pasar por la Comisión Territorial de Patrimonio sin problema. Va a ser aprobado y nos queda darle el punto final al procedimiento administrativo que es que pase por el Pleno de la Corporación Municipal y pasará, yo creo, que en el primer Pleno una vez constituida la nueva corporación. El Plan Especial de las Áreas Históricas está y ya tenemos ese instrumento de planeamiento que nos va a permitir, por un lado, conservar mejor nuestro patrimonio histórico y, por otro lado, dinamizar las áreas históricas. ¿Por qué considera que se ha tardado tantísimo en aprobar el PAE? Es un documento muy complejo, complejísimo, muy amplio y complejo y se ha tardado muchos años. De hecho, en mi etapa como alcaldesa hemos redireccionado y retomado muchas cosas. Ha habido que replantearse muchas cosas y lo hemos hecho, porque había planteamientos anteriores que había que reconducir. Hemos hecho un trabajo intensísimo y, como dicen en nuestra tierra, bien está lo que bien acaba. Lo digo porque el anterior planeamiento relacionado con las áreas históricas, entonces no se llamaba PEAIS, lo llevó a cabo el Partido Popular también en mucho tiempo y fue tumbado por los tribunales de justicia. Así que más vale trabajarlo de manera meticulosa, aunque haya llevado mucho tiempo, y contar con un instrumento válido que no nos tumbe los tribunales de justicia. A nivel de turismo, que es el principal motor económico de lo que es la ciudad de Segovia, hemos vivido recientemente situaciones como el 2 de mayo, en que la ciudad se colapsó, y muchos de los candidatos a los que hemos entrevistado han planteado una posible solución, que son los parques disesorios. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Y cuál es la propuesta que ofrece el Partido Socialista a este problema que cada vez es mayor? Bueno, yo voy a decir dos cosas sobre el turismo. Lo primero, que es verdad que vivimos un buen momento a nivel nacional turísticamente hablando, que en Segovia se ha gestionado muy bien, ha sido una gestión muy exitosa, batiendo récords en el año 2016, el 2017 y el 2018, y además liderando el incremento de las pernoctaciones con un 50% más de toda Castilla y León, y ese es el dato que más contribuye al desarrollo económico. Así que estamos muy satisfechos. Lo que pasó en el 2 de mayo es que coincidió un puente en la Comunidad de Madrid, un festivo en la Comunidad de Madrid, con una jornada laboral en Segovia, con todo lo que supone para la movilidad, llevar los niños a los colegios, en fin, la actividad diaria de una ciudad como la nuestra, se vino medio Madrid, así de claro. Y entonces se creó un problema en el tráfico, de tráfico lento, de atascos que nosotros desconocemos. Es verdad que el tráfico lento se produce a menudo en otras ciudades, pero en una ciudad pequeña como la nuestra, afortunadamente no estamos acostumbrados a vivirlo. ¿Qué hay que hacer en ese sentido? Lo que se ha hecho es un plan de actuación que pone a disposición de la ciudad, en momentos puntuales, determinadas infraestructuras y espacios que nos sirvan como aparcamiento disuasorio una vez estén al 100% los aparcamientos concesionados, los aparcamientos subterráneos. Este plan lo hemos puesto en marcha ya, lo hemos testado en el puente de San Isidro, en el que no ha habido mayor problema, y ese planteamiento de parking disuasorios es interesante siempre que lo hagamos con los pies en el suelo. Lo que no puede la ciudad es construir, digo construir por acondicionar, con una inversión en obras, cinco parking disuasorios en el entorno de la ciudad, para que luego se utilice uno de vez en cuando, porque es una inversión muy importante y hay que ver la inversión siempre en relación con la rentabilidad y el servicio que va a prestar a la ciudad. No se puede hacer locuras en este sentido. Nosotros también hemos planteado algún parking disuasorio y de hecho el primero iría en terreno municipal, que es lo más fácil, porque pensemos que diseñar una red de parking disuasorios, si requiere lo primero la adquisición de terrenos por parte del ayuntamiento, más una inversión en obras, es inviable económicamente. Hay que ir, yo creo que llegando a acuerdos y planteando espacios que se puedan utilizar puntualmente en esos momentos de máxima llegada, de máxima afluencia de turistas. El que sí que se puede construir es uno en el barrio de Puente de Hierro, La Fuentecilla, porque allí hay miles de, en la cabeza del valle de Tejadilla, miles de metros cuadrados de suelo municipal. Entonces, es factible construirlo, es decir, con un acondicionamiento de obras, igual que vamos a hacer la mayor intervención de obras de este mandato, será allí porque nos proponemos recuperar todo el valle, que tiene valores geológicos y ambientales muy interesantes, y nos proponemos también crear un gran parque, un parque que nosotros queremos que sea referente a nivel nacional por su originalidad y por su capacidad de estimular la creatividad de los pequeños y también de fomentar la convivencia entre generaciones. Y en esta infraestructura hay además alguna instalación deportiva. Digamos que uno de los macroproyectos del siguiente mandato que proponemos los socialistas sería en este barrio, que necesita esas dotaciones, pero vamos a ir más allá. Vamos a servir a las necesidades del barrio y lo vamos a convertir en una infraestructura que va a utilizar el resto de los barrios de la ciudad, porque yo estoy convencida de que ese parque va a hacer que los niños pidan a sus padres que les lleven allí. Otra de las críticas de la oposición es el agua, el mal sabor, el mal olor del agua. ¿Qué cosas propone el Partido Socialista para solucionar el tema del agua? Cosas como, por ejemplo, la remunicipalización, como ha hecho la alcaldía de Valladolid. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos varios servicios importantes concesionados y desde el punto de vista de la economía municipal es mejor por una razón, porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos municipalizar y nadie defiende más la gestión pública de los servicios que los socialistas, el servicio de transporte urbano o el servicio de limpieza viaria, tendríamos que incrementar la plantilla en doscientos y pico trabajadores. Hoy nos pondría límite la Administración Central del Estado y nos saltaríamos la regla de gasto. Además, tendríamos que asumir directamente las inversiones. No está dentro de las capacidades económicas del Ayuntamiento. Tenemos que ser realistas y trabajar con los pies en el suelo. Esto no es posible. A ver, el agua de Segovia es un agua de calidad y eso lo demuestra, no las opiniones, sino los controles sanitarios y los análisis que se hacen de manera periódica tanto en los domicilios, en Grifo, como en las redes. Es un agua de calidad. Así lo dicen todos los controles y todos los análisis. Hemos tenido algún problema en el pasado por el tema de las algas en determinadas épocas del año, cuando llovía, cuando tal, pero hace ya dos años que no tenemos ningún problema y, desde luego, los controles. Y lo que hemos hecho, sí, es hacer un sistema de telegestión de la potabilizadora para que se controle a distancia y esté en tiempo real todos los aspectos, todos los elementos que intervienen en la potabilización del agua controlados. Hemos hecho eso y yo creo que la gran infraestructura en el servicio del agua que se ha puesto en funcionamiento en este mandato ha sido la nueva depuradora que ha supuesto 21 millones y pico de euros de inversión. Hay quejas sobre el precio de las tasas, bueno, del agua especialmente, pero también impuestos y tasas, eso trae las críticas, no sé. ¿Va a haber algún cambio en ese sentido? Bueno, yo tengo que decir que la fiscalidad del Ayuntamiento de Segovia es la adecuada para el mantenimiento de los servicios que prestamos, los servicios básicos y otros muchos que, de manera pionera, se desarrollan en Segovia. Hay servicios sociales que tienen muy pocas ciudades, como, por ejemplo, el servicio al médico contigo en beneficio de las personas mayores y otros que vamos a poner en marcha en los próximos años. Segovia es la ciudad de nuestra comunidad autónoma que más recursos económicos destina a la prestación de servicios públicos básicos, más de 30 millones de euros. La fiscalidad que tiene la ciudad es la adecuada para mantener todos los servicios y la calidad de los servicios. Lo que hemos hecho en este tiempo es una bajada del IBI al inicio del mandato corporativo y un incremento de la tasa del agua motivado precisamente por lo que he dicho, porque el poner en marcha la nueva depuradora con una inversión, decíamos, de más de 21 millones de euros significa que hay que adecuar el coste de la tasa, el precio de la tasa, al coste del servicio. Por norma, por ley, las tasas tienen que ser correlativas, tienen que estar en correspondencia con el coste del servicio y, evidentemente, una inversión de 21 millones de euros nos vimos obligados a incrementar la tasa del agua. Nuestra idea es mantener el nivel de fiscalidad que tenemos, porque pretendemos mantener unos servicios de calidad e incrementarlos todo lo que podamos. Siguiendo con la economía, después de haber pasado tres concejales de economía distintos en muy poco tiempo, ¿cuál es la propuesta a partir de la próxima legislatura económica, tanto el titular como si va a haber alguna novedad a nivel económico en el año? Vamos a ver lo que los ciudadanos nos dicen en las urnas, lo que quieren los ciudadanos. Yo espero que confíen en nosotros, pero está por ver. Hay que respetar los procesos democráticos. Nosotros hemos tenido cambios en los titulares de economía por diferentes circunstancias. Por ejemplo, José Bayón fue elegido por la ministra de Industria para dirigir nada más y nada menos que la Empresa Nacional de Innovación, lo que es, de alguna manera, un aval a nuestra gestión en desarrollo económico. Luego, también, Alfonso Reguera dimitió tras una gestión brillantísima que siempre habrá que agradecerle por un error personal. Y ya está, no hay más que decir. Pero ha habido otros cambios, porque los nuevos partidos presentes, los que hablan de la nueva política y demás, que yo en ese concepto no creo en absoluto, como puede ser UPyD, centrados y ciudadanos, pues también han tenido pérdidas. El 50% de los concejales elegidos en la Corporación Municipal de estas dos formaciones políticas abandonaron en pleno mandato. Y no pasa nada. Hay que verlo como una situación de normalidad. Los ciudadanos que asumen responsabilidades políticas, pues cambian de criterio o en su vida surgen cuestiones y hay que adaptarse. Yo ni lo he comentado. Lo digo ahora porque hablamos de que he perdido dos concejales y para que todo el mundo vea que es algo normal. No sé quién será el responsable, o mejor dicho, sí lo sé, pero hay que esperar a ver qué pasa en las urnas y qué planteamos en cuanto a desarrollo económico en el futuro. Bueno, pues en primer lugar, en julio-agosto, lo decíamos antes, tendremos el Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial acabado, tramitaremos la llegada de las empresas y seguiremos atrayendo empresas e incorporaremos, lo he dicho antes, la pata universitaria y también la de la formación que llegará desde la Administración Central del Estado relacionada con Industria e Innovación. Este es el primer proyecto porque es el proyecto estrella a la hora de generar empleo. Pero nosotros no nos vamos a olvidar tampoco de los sectores tradicionales. En comercio, nosotros en este mandato hemos hecho un estudio, un diagnóstico de la situación del comercio local y hemos hecho un plan de marketing y lo que planteamos para el siguiente mandato es crear la oficina del buen comercio porque hay que apoyar al pequeño comercio en todos los procesos de modernización y digitalización. Hay que ayudarlos desde la Administración Municipal. Y también planteamos una línea de subvenciones, de apoyos económicos al alquiler de pequeños locales que permitan generar servicios comerciales, es decir, un comercio más novedoso, más original, más innovador, que ayude también a los jóvenes y que reflote algunas zonas de la ciudad que han perdido fuerza comercial, como puede ser la calle Escuderos, que tiene locales cerrados, o San Francisco, o la calle Real. En fin, planteamos también esa estrategia. Vamos a seguir apoyando a todos los desempleados que en desarrollo económico es fundamental, con formación online, con formación presencial, con los programas mixtos de formación y empleo, con las lanzaderas de empleo. Vamos a seguir apoyando el emprendimiento con asesoramiento, con subvenciones y con la puesta a disposición de espacios para que desarrollen sus proyectos de autoempleo y pequeña empresa, como son los viveros de empresas y de oficios. Y va a seguir funcionando el espacio de coworking de la plataforma de emprendimiento innovador Telefónica Open Future, que está dando medios para que los jóvenes que tienen una idea brillante puedan transformarla en una empresa y llegar a convertirlo en un negocio de éxito. Es decir, vamos a seguir trabajando en esa línea. ¿Qué expectativas ya cambiando de bloque? Perdón, voy a acabar de decir alguna cosa. Nosotros ya tenemos una línea de subvenciones a las empresas que vienen a implantarse en Segovia relacionada con el número de empleos que creen y con su aportación al medioambiente y la sostenibilidad. Vamos a objetivar, vamos a mejorar, a modificar ese tipo de ayudas, bonificaciones que ya existen. Empresas como Drylo, que tiene un proyecto que ha traído desde una multinacional belga un proyecto generador de 200 empleos en Segovia, ya cuenta con esa bonificación. Perdón, les pido excusas, pero un catarro en el momento más inoportuno me está causando estragos, así que les pido excusas por estas toses inoportunas. Y decía que vamos a objetivarlo más para que haya unos tramos más objetivados en sentido de bonificación impositiva relacionado con el número de empleos creados. Decía, cambiando ya de bloque, ¿qué expectativas maneja el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, teniendo en cuenta que viene ya de muchos años de gobierno? No sé si eso puede afectar... Bueno, ¿qué expectativas maneja? Yo creo que la transformación que ha vivido Segovia en los últimos años de la mano de los gobiernos socialistas y contando con los segovianos, porque este ha sido un trabajo de todos, nos da credibilidad y nos da la solvencia y la experiencia necesaria para continuar transformando la ciudad y más cuando presentamos el mejor equipo humano, un equipo de personas muy capacitadas, muy comprometidas con Segovia y dispuestas a dejarse la piel por la ciudad y más cuando hemos sido capaces de conjugar un equipo donde hay personas experimentadas, solventes y muy conocedoras de la gestión administrativa del Ayuntamiento y al mismo tiempo una renovación importante con personas que llegan por primera vez a la política municipal con mucha ilusión, con muchas ganas, con nuevos proyectos, en fin, y tenemos además un proyecto de futuro ambicioso. Yo creo que estamos muy bien posicionados para conseguir la confianza de los ciudadanos, pero, insisto, el voto es soberano y hasta que los ciudadanos no pongan en las urnas sus papeletas no sabemos lo que va a pasar en esta ciudad. Yo espero ganar la confianza de los segovianos porque creo que sería lo mejor para Segovia, pero hay que esperar a ese momento. ¿Y qué posibles pactos haría? Porque es posible que aparezca, el resultado pueda ser fraccionado. Bueno, yo soy partidaria de ser muy prudente y esperar a ver qué sucede antes de plantear acuerdos. Nosotros en este mandato hemos sido capaces de ir dialogando y llegando a acuerdos con determinados partidos para sacar adelante los proyectos, todos nuestros proyectos, casi todos, menos en la recta final, que ahí ha primado ya el interés partidista sobre el interés general de la ciudad y se han bloqueado algunas cosas, como la Casa del Deporte, que no fue votada por los grupos políticos de la oposición, pero hemos sido capaces de ir negociando, de ir acordando con unos y otros para sacar adelante todos los proyectos. Es verdad que el mayor acuerdo lo llevamos a cabo en dos ejercicios con ciudadanos para sacar adelante los presupuestos, pero también hemos mirado a un lado y a otro y hemos negociado con todo el mundo. Nosotros a la hora de acordar siempre preferimos hacerlo con las fuerzas progresistas porque tienen más identidad y afinidad ideológica con nosotros, pero vamos a ver lo que sucede y entonces hablaremos. Bueno, pues al final ya puede mirar a cámara y pedir el voto a los segovianos. Pues bien, los socialistas hemos venido, lo decía antes, transformando la ciudad en los últimos años. Hemos avanzado mucho, pero también es cierto que queda un largo camino que recorrer. Tenemos un ambicioso proyecto para Segovia y yo voy a pedir a los segovianos y a las segovianas que concentren el voto de progreso en el Partido Socialista para garantizar la estabilidad, para evitar situaciones de ingobernabilidad o situaciones de parálisis. Los segovianos lo hemos vivido ya, ¿no? Antes de que llegáramos nosotros al gobierno municipal, hubo una situación de parálisis que tuvo a la ciudad bloqueada en muchos sentidos. Si todo el mundo recuerda aquellos buses urbanos del agujero en el suelo que se quedaban en las cuestas o los proyectos empantanados durante décadas, la Casa de la Moneda, sin ir más lejos, o también la dejadez y la desidia que llegaba a hacer una mala gestión de los bienes de todos los segovianos hasta el punto de no cobrar los alquileres, las rentas. Y estoy pensando, por ejemplo, en la cafetería de la estación de autobuses que llevó muchísimos años, muchísimo tiempo sin cobrar, no recuerdo si eran años, pero hubo mucho tiempo sin que se cobraran las rentas que correspondían a los bienes de los segovianos. Por lo tanto, para no caer en la parálisis, para que sigamos transformando juntos la ciudad, para que sigamos avanzando sin dejarnos a nadie atrás, para seguir apostando por los mejores servicios públicos, para ser pioneros y referentes en muchas cosas, para seguir mejorando nuestra ciudad y mejorando la calidad de vida de todos, yo les pido a los segovianos y a las segovianas que confíen en el Partido Socialista. ¡Gracias!